Oye, oye, ahí te va esta canción, a ver si, a ver que te parece, eh, órale. Aquel señor, a quien compraba las flores que te daba, me preguntó por ti, que qué pasaba, que por qué no te llevaba, le tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí, no le pude mentir, pues flores otra vez, ya no le he vuelto a comprar, aquel nuestro camino, que solíamos andar, donde las aves al mirar, no se ponían a cantar, los árboles aún se inclinan, para ver de caminar, y todo queda triste, cuando ven que tú no estás, aquel señor, quien nos deseaba, que fuéramos dichosos, me quiso consolar, cuando miró, que yo me ahogaba, entre sollozos, me dijo que tal vez, mañana volverás, o que quizá algún día, a mi lado estarás, y será cuando entonces, las flores que me venden, yo le vuelva a comprar, aquel señor. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Gracias.